¿Qué es el equipo Continental? Al final pudimos resolverlo, fue un 4-3 y en semifinales nos tocó respaldo, que también venía de las posiciones de abajo, pero avanzamos por marcadores 5-3, la verdad estuvieron fuertes los partidos, Calderas también trae lo suyo y pues va a ser un buen partido. Sí, claro, va dedicado lo primero para mis hijas, para todos mis amigos que están aquí, que estamos participando y para mi amigo Alan que está en el cielo. ¿Qué no hay vuelta del equipo Calderas FC? Pues bien, estamos preparados, mentalizados en que vamos con todo. Pues nada, echanos ánimos, ya sabes, tenemos aquí diferentes edades, entonces echarle ganas con los chavos y que salgan adelante y a todo el esfuerzo. La verdad estuvo pesado, ya nos sentíamos afuera, pero sacamos la casta, como siempre. La dedicatoria va para toda la familia, somos un equipo de pura familia, Calderas FC y pues ahí empezamos a dar de qué hablar. Gracias. 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 Gracias.